Con mucha responsabilidad los gobiernos locales de Jinotepe y Diriamba, en conjunto con Defensa Civil y con la participación de las brigadas de rescate, pero principalmente con el involucramiento de la población, se realizó con éxito el simulacro en caso de tsunami en las zonas costeras de Carazo, como son Cazares, La Boquita y Huehuete. Sabemos que el gobierno ha preparado este simulacro y se preocupa por nosotros, por todas las comunidades, ¿verdad? Me siento alegre y contenta porque ya que el gobierno nos manda que nos den capacitaciones sobre un tsunami, estemos alerta. Bueno, la verdad es que el día de hoy estamos preparados para cualquier eventualidad, ya está organizado entre lo que es la parte política, la parte del Ministerio de Salud y obviamente la población, ¿verdad? Me parece muy bueno ya que el gobierno no se preocupa por la población, ¿verdad? Es bueno ir practicando todo este entrenamiento por cualquier tsunami. De igual forma se realizó el simulacro de sismo organizado por el Ministerio de Educación, el cual contó con la participación de todos los estudiantes, tanto de las escuelas privadas y públicas, en el departamento de Carazo. Nuestros maestros bien organizados, nuestros estudiantes ya claros y conscientes, al igual que nuestros padres, que estos simulacros son de gran importancia y que a la vez estas prácticas, ellos las llevan hasta sus hogares. Este, viendo pues la situación que ha pasado en el hermano país de Ecuador, ¿verdad? Y nuestro comandante Daniel, pues está capacitando, está preparando a la gente para que nosotros estemos preparados en cualquier evento que se nos venga. La responsabilidad de este buen gobierno, preparando a la ciudadanía, a la población, a la gente que vive cerca de la zona costera, para enfrentar de manera oportuna, de manera rápida, de manera con capacidad de salvar vidas, que es lo importante para este gobierno. Bueno, este simulacro es importante porque reafirma la voluntad de nuestro gobierno revolucionario de defender la vida, de luchar por la seguridad de nuestra población y sobre todo de crear esa cultura de protección que necesitamos consolidar en un país donde somos altamente vulnerables. Este tipo de acciones ayudan a fortalecer la comunicación del sistema de gestión de riesgo de desastre en las instituciones educativas y el rápido accionar de las autoridades municipales que están orientadas al salvamento de vidas en casos que la fuerza de la naturaleza ponga en riesgo a la población. Para más noticias en menos tiempo, les informó Francisco Rojas Andino. Envertencia, envertencia. Envertencia.